Porque la alerta Amber no funciona para mayores de edad, aunque como en este caso se trate de un muchacho de 19 años con deficiencias en sus facultades mentales, la Fiscalía Estatal nada hace para ayudar a la madre que perdió a su hijo. Hace ya casi dos semanas que salió del salto y hasta el momento nada se sabe de él. Tenemos a un hijo desaparecido desde hace 11 días y queremos saberlo por medio de algo, nos ayudaron a localizarlo. ¿Cómo se llama él? Christian Stig García Parra. ¿Christian Stig García Parra? Sí. ¿Cuándo desapareció y cómo fue? El 25 de enero se lo llevó un vecino que es trailero. ¿O sea se fue con él? Sí. ¿Algún trabajo? No, se lo llevó según que para que lo acompañara. Y nos habló su esposa que el miércoles a las 4 y media de la mañana que ya no andaba con él, que se le había bajado del tráiler. Y de ahí para acá ya no hemos sabido nada de él. ¿Cuántos días hace? Con ahora son 11 días. ¿Ya acudió a la Fiscalía? Sí, pero nos dijeron que apenas se iban a mandar los papeles a la policía investigadora. Y desde el jueves pusimos la demanda. En la Fiscalía del Salto Jalisco se encontró, la señora, con el clásico burocratismo. Y aunque el mismo personal de la investigadora sabe que no se va a hacer nada, simplemente le dieron salida. ¿Cuándo le dijeron que iban a mandar los papeles? Ahora apenas. ¿Hoy? Sí, hoy. ¿Y qué le prometen? ¿Buscarlo o no? No, pues nada más nos dijeron que nada más ahora iban a mandar los papeles a la policía investigadora nada más. Pero no nos dijeron nada ni nos dieron razón de nada. ¿Qué destino llevaban? ¿A dónde debió de haber ido? Iban a Mérida. Pero lo que no sé es si lo bajó cuando ya venían de allá para acá o de aquí para allá. Eso es lo que no sé. ¿Se trataría pues de que citaran al chofer, verdad? Sí, supuestamente lo citaron el viernes, pero ni nos ha dado la cara ni nada. Y su esposa ya no está ni ahí donde vivían. Y pues nos urge localizarlo, porque ya son muchos días. Solo saben lo que les dijo la esposa del chofer que lo llevó con él y nada más. Pues supuestamente él le habló a su esposa, le dijo que se le había bajado de tráiler, que porque se le había bajado llorando en la primera caseta de Puebla, que porque supuestamente ya se quería regresar para acá. ¿Qué edad tiene el muchacho? 19 años. ¿Me repite el nombre de él? Christian Stitt García Parra. Una petición encarecida de una madre desesperada. Pues que si lo llegan a ver o algo, por favor, que se comuniquen con nosotros. ¿A qué teléfono? A ver, corridito, por favor. ¿A qué teléfono se pueden comunicar con usted? 33 17 33 51 46. Ajá. ¿Con la señora? Con la señora Mari. Con imágenes de Yasua Camarena en su derecho, Rodolfo Chávez Calderón.